Diana, tenemos en contacto al entrevistado que es muy importante para nosotros que estamos en este ciclo, en este segmento que trata de la inclusión. Es muy importante presentar nada menos que a Fernando Galarraga. Fernando Galarraga, un referente de los grupos de discapacidad, fue director de la Andis durante la gestión del gobierno anterior. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Yo muy bien, por suerte. Hola, Fernando. Mi nombre es Daniel Calvec. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, Daniel. Igual. Bien. Igual para mí. Hay algunas cosas que, obviamente, sí, como decía Marcela, ¿estuviste en Andis a partir del 2017? ¿Es posible? No, no. Yo entré en enero de 2020 con la nueva gestión. La Andis se crea en 2017 en el gobierno de Mauricio Macri. Ahí hubo un par de directores de la gestión Macrista. En el 2019, cuando asumen Alberto y Cristina, la conducción de la Andis se nombra recién en enero. Ahí yo asumí primero como subdirector. Y a partir de septiembre del 2020 me hice cargo ya como director ejecutivo. Por supuesto que en ese entonces ya estaba estructurado, ¿sí? Perdóname, no te entendí. Porque, por ejemplo, al principio, cuando habían comenzado en el 2017, estaba recién la reestructuración lo que era, va a ser Andis. ¿Qué es lo de Andis, puede ser? Andis, cuando se crea la agencia, se fusionan cuatro organismos importantes con Avis, el Servicio Nacional de Rehabilitación, la Comisión Nacional de Pensiones y el Programa Federal Incluida en Salud. Esas cuatro áreas se fusionaron y dieron vida a la agencia. Durante los años que a mí me tocó dirigirla, bueno, trabajamos mucho para impulsar la consolidación de la agencia, porque entendemos que un país tan grande como Argentina, tan desigual, con tanta invisibilidad de las personas con discapacidad, hace falta que el Estado Nacional tenga un organismo con capacidad técnica, económica, financiera, política fundamentalmente, para poder impulsar todo lo que hace falta si queremos garantizar una inclusión real a las personas con discapacidad. Y eso es lo que buscamos en todos estos años, obviamente con muchas dificultades, con muchas deudas pendientes, con muchos errores también, porque es indudable que uno cometa errores en un lugar donde se sienta y tiene que tomar decisiones todos los días, pero también con mucha vocación de crear y de impulsar transformaciones concretas también, ¿no? Sí, dado esta complejidad que vos estás comentando precisamente, con respecto a lo que es la gente que trabajaba allí en Andes, porque Andes ya estaba descentralizado, ¿verdad? No estaba solamente en Irigoyen. Andes tiene tres sedes principales en Ransai, en el Bajo del Grano, cerca del Barrio del Congreso, y muy cerca de Plaza de Mayo, esas son sus tres sedes principales, y después tenía varias oficinas por el interior del país, que, bueno, en esta nueva etapa están siendo todas desmanteladas, todas cerradas. Fernando, yo tengo una preguntita para hacerte, precisamente, llevándonos a lo que es este momento que vivimos, porque los colectivos que estamos vinculados a la educación nos hemos enterado de la posible firma, la posible firma de un decreto que daría por tierra, con el nomenclador, para la asistencia a las personas con discapacidad. Quería saber qué nos podés contar sobre ese tema. Mirá, yo conocí un expediente que circuló, no sé qué veracidad tiene en cuanto a si eso es un expediente real que está circulando ya dentro del sistema del Estado, recorriendo los organismos para que llegue a la firma del presidente. Pero el borrador que conocí realmente es una amenaza muy fuerte para las personas con discapacidad, para todo el sistema prestacional, porque esa desregulación va a generar desigualdad, va a generar falta de servicios, y para mí también es la antesala a que las prestaciones que hoy para las personas con discapacidad que tienen CUP son absolutamente gratuitas, puedan cobrarse. Para mí van en ese camino todos estos borradores y estas medidas que se están estudiando aparentemente, digamos. Así que sería un perjuicio muy grande, realmente un retroceso muy grande para la Argentina si ese decreto llegara a firmarse. Sí, teniendo en cuenta lo que es la... yo por ejemplo me estaba refiriendo hace un momento, es la cantidad de gente afectada a Andes, a la agencia, entre ellos muchas personas chicas y muchachos con alguna discapacidad. Entiendo que vos sos del colectivo de personas con discapacidad visual también, y porque te he escuchado en una entrevista, dentro de toda esta complejidad, ¿cómo pudieron ir superando cuando vos llegabas, viendo el momento que te vas a separar de Andes, que te ibas a salir de Andes, porque obviamente una vez que este gobierno llegó en diciembre, todo cambió, todo se dio vuelta, todo cambió en absoluto. Y creo que tu misión y tu tarea en Andes, por lo que yo pude saber, era excelente en cuanto a poder acaparar tantas tareas, tantas actividades. Por ejemplo, hablabas del certificado de discapacidad único, hablabas de lo que es la pensión que también se tramitaba, de acuerdo a la necesidad, y también incluir en esa pensión, si estaba haciendo algún trabajo la persona, podía equipararse a lo que estaba haciendo, por ejemplo, lo más parecido a un sueldo. Esto es así, ¿no? Mirá, yo creo que en los años que nos tocó manejar la agencia, tratamos de que cada una de las políticas que impulsamos realmente sirvieran y se consolidaran para cambiarle la vida a las personas con discapacidad. Reitero, en la Argentina viven casi 5 millones de personas con discapacidad, la mayor parte de ellas están desocupadas, el mercado laboral no les da trabajo, la pensión es un paliativo para esa situación de desocupación, hoy están volviendo estos discursos que ponen en tela de juicio la cantidad de pensiones y se entregan realmente con un trámite transparente, estigmatizando nuevamente a las personas con discapacidad que cobran pensiones que son del sector más humilde y más vulnerable de nuestra población. Entonces, es realmente tremendo que con una insensibilidad total y una falta de conocimiento total se vuelvan a egrimir estos argumentos, sobre todo porque se están metiendo con un colectivo realmente vulnerado enormemente muchas veces por el propio Estado y por la sociedad en general. Entonces, el sistema de prestaciones básicas que hoy está amenazado, las pensiones no contributivas, son herramientas esenciales para atenuar las desventajas y para poder generar oportunidades reales para las personas con discapacidad. Este gobierno, con estas medidas, está otra vez haciendo que Argentina retroceda 40 años, lamentablemente. Fernando, como para ir proponiéndole a la gente, porque el colectivo existe, se ha venido también organizando, porque es un sector muy vulnerado, pero está a su vez rodeado de familias, rodeado de una comunidad que lo acompaña. ¿Cuál es la perspectiva, entonces, para avanzar, para frenar o afrontar estas situaciones tan delicadas? Mirá, yo creo que la perspectiva más importante pasa por la organización y por la visibilidad. Hay que decirle al resto de la sociedad que esto está pasando. Si se aprueba la ley base, la agencia es uno de los organismos que el presidente puede desarticular, como hizo con el Inari, con Telan, como quiere hacer con los medios públicos, con el Inti, con tantos otros organismos que cumplen una mención esencial para la sociedad. La ley base puede darle la herramienta al presidente para que elimine también la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, creo que eso lo tenemos que decir. Y también tenemos que decirle que todas las personas que hoy tienen alguna persona familiar, hijo, hermano, padre con discapacidad, que recibe atención, acompañamiento, prestaciones a través del sistema de prestaciones básicas, probablemente a partir de esta transformación le cueste mucho conseguir servicios cerca de su casa para poder darles la mejor atención y además seguramente va a tener que pagar. Entonces, yo creo que tenemos que darle visibilidad a esta situación. Así que les agradezco a ustedes que se ocupen y que lo difundan. Y a las personas con discapacidad, a los referentes, me parece que la organización es la clave. Hoy hay que construir espacios de participación, sumarse a los demás colectivos que están siendo afectados por este gobierno y construir una resistencia proactiva, una resistencia que nos permita proyectar también la Argentina que queremos. Sabemos que veníamos mal, sabemos que teníamos muchas dudas pendientes con la sociedad, pero indudablemente la Argentina no se merece lo que está atravesando hoy. Ninguna persona se merece lo que está atravesando hoy. Un gobierno que parece que no quiere al país que gobierna, un gobierno que no quiere al Estado, ni mucho menos a los sectores más postergados, a los que tiene que cuidar y proteger. Está bien. Obviamente que esto hay que confrontarlo con política, porque no queda de otra manera. Tendríamos que volver y seguir confrontando con la política. Como vos decís bien, hay que resistir y sí, vamos a tener que confrontar, no dejar que seamos invisibles, porque hasta ahora parece que no somos visibles, nos están olvidando, porque lo estoy notando yo mismo, hablando con gente, es como que nosotros ya estamos perdiendo el ser humano, y somos una especie de elemento a acomodar en alguna parte para que no moleste. ¿Me explico? Para ser un poquito más, prefiero que ser brusco en lo que digo, para que se entienda un poco mejor. Bueno, estamos corriendo el riesgo de que nos dejen a un lado y que alguna vez que cambie todo esto, tenemos que a lo mejor soportar cuatro años más, y saber elegir la próxima para que nosotros volvamos a entrar en la huella y poder lograr todo esto que ahora en este momento hemos perdido, inclusive los mismos derechos. Entonces, por eso creo que vos sos la persona exacta para desaznarnos un poco de todo esto, ya que estuviste al mando del Andes y que Andes no tendría que desaparecer. Obviamente, vemos que el futuro es bastante oscuro, y esperemos que la ley no se vote, que den lucha para que la ley de esta 70-20, la ley base, no se vote porque ahí estamos nosotros. Y ahí está todo el pueblo argentino metido de alguna manera. O sea, que lo necesitamos en este momento, pues precisamente es eso. seguir luchando, resistiendo, y personas como vos, que sigan en la ruta, aunque no estés al mando de Andes, que no seas el director, creemos que eso es muy necesario porque tenés la sabiduría. Gracias, yo les agradezco que me hayan llamado y que se ocupen de dar a conocer toda esta situación. Además, Fernando, para ir, no, al contrario, le agradecemos nosotros y decirle a nuestra audiencia que el lema ese que vos sostenés, o que defendiste y continuás defendiendo, entiendo, nada sobre nosotros sin nosotros. Vos sos una persona con discapacidad visual. Y eso es tan importante, que las personas con discapacidad estén en la conducción o en el asesoramiento de estos ámbitos donde se tratan estas políticas. Pero no digo solamente para las personas con discapacidad, lo mismo para las personas adultas mayores. Es decir, tienen que involucrarse, tienen que implicarse, pero tienen que dársele los espacios. Pero para eso hay que luchar, ¿verdad? Y vos bien señalás, hay que organizarse y hay que pelear todos los colectivos unidos para que esta ley base no... o ir al mega DNU no...